El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres brindó su informe sobre incidencias atendidas durante las últimas horas en el territorio nacional, en la cual reportaron dos deslizamientos en el departamento de Ginotega como resultado de las fuertes lluvias. Según el reporte, en el municipio de Ginotega, el viernes en la noche se produjo un deslizamiento de tierra y material rocoso en el cerro de la comunidad El Tuma, provocando daños parciales en la pared de la vivienda del ciudadano Alberto Cruz Pulido, quien habita con cinco personas, tres de estos son niños y dos adultos. El reporte especifica que no hubo lesionados ni muertes que lamentar en el deslizamiento y que la alcaldía visitó el día sábado para verificar la situación y dar recomendaciones a la familia afectada. Además, reportaron otro deslizamiento en el municipio El Cuá. El reporte indica que el día sábado se produjo el deslizamiento de tierra en el cerro Comunidad Santa María, cerca de donde habitan dos familias compuestas por unas seis personas. De igual forma, las autoridades se hicieron presente para la realización de la inspección, en la que descartaron pérdidas humanas. También el CINAPRED anunció que el sábado se habilitó el paso por el río Guahuabum, que desde el viernes ante la crecida del río a causa de las copiosas lluvias, obligaron a las autoridades a suspender el paso de vehículos sobre el río, dejando aislados Puerto Cabez y Guaspán con el resto del país. El CINAPRED dijo que el sábado se habilitó el pase por la barcaza del río Guahuabum, pero que este está funcionando con el apoyo de un remolcador. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.